Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Paulina Mercado. Bienvenidos a Azteca Opinión. Esta noche Sabina Berman platica con Guillermo Cienfuegos, mejor conocido como el payaso Lagrimita, quien comparte su experiencia tras su candidatura para presidente municipal de Guadalajara. Habla también de sus prioridades por atender. En la entrevista con Sarmiento, el periodista habla de un tema muy importante, la prueba Tamiz, una prueba que se realiza a los recién nacidos para detectar enfermedades que pueden ser prevenidas si se detectan a tiempo. Un objetivo más de Movimiento Azteca. La semana pasada el Senado aprobó la Ley General de Transparencia. ¿Será suficiente esta ley para combatir la corrupción? ¿Facilitarán los sindicatos de información que deben transparentar? Estas son preguntas a quemarropa. En al filo, Ana María Lomeli, con su estilo característico charla con Fernando Andriachi, pintor y artista plástico, comparte parte de su vida, su camino lleno de sensibilidad y creatividad que lo caracteriza, igual que a todos los oaxaqueños. Ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. Cuando yo me di cuenta que están haciendo payasadas en el gobierno, yo dije, tiene que entrar un profesional a hacerlo. Más de 28 mil personas están creyendo en un payaso. Pero la pregunta es, ¿han sabido gobernar? Creo que es más fácil aprender que quitar mañas. Ya en serio, Lagrimita, ¿quieres ser presidente municipal de Guadalajara o es una payasada? ¡Qué barato! ¡Qué barato! O sea, es una payasada. Ay, 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 mira, este, Sábana, Sábana, este... Sabina, Sabina. Sabina, Sabina. Sí, así. Vas a ser, ¿quieres ser presidente municipal de Guadalajara, reitero? Parece payasada. Sí, parece payasada. Porque me ves de payaso. Así es. Pero sí, es muy, muy en serio. ¿Y tienes oportunidad de ser presidente municipal de Guadalajara? Digo, tienes, ya te dio el INE, te dio dinero para tu campaña, estás en las calles. ¿Tienes real posibilidad? Apenas juntamos las firmas, Sabine. Sabine. Sabina, Sabina. Sabina. Apenas juntamos las firmas. Ya las entregamos al Instituto Electoral. Más de 28 mil personas están creyendo en un payaso, en mi oficio. Y con esas firmas, con esa credibilidad, ¡ay, qué palabrita me aventé! Con esa credibilidad de la gente, pienso que tenemos muchas ganas y muchas, de verdad, muchas cosas para ser presidente municipal. Sí queremos serlo y sí creemos que vamos a ser presidentes. A ver, ¿qué experiencia tienes en gobernar? Luego, luego. Luego, luego. Así es esto. No tengo experiencia. Quizá he producido mi programa de televisión. Es lo único que tengo yo para producir o para mandar o para hacer cosas, para decir. Y decir, aquí se hace esto, así se hace el otro. No tengo, no tengo experiencia. ¿No tienes experiencia? No tengo experiencia. Entonces, ¿cómo vas a gobernar? Es como si te subes a un avión y lo vas a manejar. ¿A poco sí es igualito? Sí es igualito. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, házmela. Lagrimita. Yo conozco varios que tienen experiencia y que están detrás de ese escritorio. Ajá. Pero la pregunta es, ¿han sabido gobernar? A ver, ¿has declarado que en tu gobierno si un funcionario trata mal a la gente, se le castigará a pastelazos? ¿De veras? Tenemos que hacer la vida sonriente. Tenemos que hacer que la política también lo sea. ¿Por qué no? Siempre creemos que todo es muy serio, muy recto. Y entonces, cuando yo me di cuenta que están haciendo payasadas en el gobierno, yo dije, tiene que entrar un profesional a hacerlo. ¿Por qué no darle un pastelazo y nada más darle un pastelazo? A ver, dime tres payasos de la política nacional. ¿Tres payasos? Tres payasos. Ah, sí, tres payasos. Sí. De la política nacional. Exacto. Te digo, uno, rancatafrán. Ay, mamacita, me pones así, pero fuerte. Oye, lagrimita, si encuentras un burócrata que robe en tu gobierno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo quitamos, definitivamente. Somos ciudadanos y entonces tenemos que buscar la manera de que todo el que trabaje en el gobierno seamos honestos. Primero, antes que otra cosa, cualquier otra cosa, que no se robe lana. Que no se robe la lana. Eso es muy importante porque cualquier peso es de una persona que está pagando sus impuestos y él está fijando sus esperanzas en que nosotros ese dinero lo hagamos redituar bien. A ver, tú dijiste que si la policía se porta mal, que si se porta mal con la gente... ¿Y ahora yo qué dije? Un pastelazo. ¿En serio? Bueno, eso lo dije con cualquier que use un cargo en el gobierno. ¿Pero a pastelazos? ¿No a carcelazos? Pues pastelazo y carcelazo. O sea, es como un decir simplemente. Ajá. Es pastelazo, lo corres y si hizo y si robó, carcelazo. A ver, has dicho que sacarás a los animales del gobierno de Guadalajara. Es decir, que los animales ahorita están gobernando. Pues todo depende del punto de vista de cada persona. Cuando alguien está harto, no solamente les dice así, sino les dice más fuerte. Cada quien, cada quien tiene su propia perspectiva y tú puedes decir, ya basta de ti, ya basta de cosas, ¿no? Unos les dicen animales, otros les dicen... Entonces, ¿por qué no? Si estás harto, es una manera, es una expresión y es una forma de decir, estoy harto de esto. La Grimita, ¿qué piensas que Carmen Salinas, una profesional de la risa como tú, es legisladora del PRI? Va a ser legisladora del PRI en el siguiente periodo del Congreso. Yo admiro mucho a Carmen, tuve algunas... he platicado dos, tres veces con ella y se me hace buena empresaria. No pensé que se iba a lanzar, pero es muy respetable. ¿Sabes que si ella quiere hacer algo por nuestro país? Ahora, Cuauhtémoc Blanco, futbolista, va por la alcaldía de Cuernavaca. Y Cuauhtémoc Blanco, por el arrastre que tiene, por lo reconocible que es para la gente, por la cantidad de fanáticos de fútbol que hay, es muy posible que gane. ¿Crees que está preparado para ser alcalde de Cuernavaca? La intención de voto, según sé, es arriba del 60%, es muy alto. O sea, ¿a favor de él? Sí, 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 sí. ¿Y qué papel crees que puede hacer? Señor, mira, yo creo que es más fácil aprender que quitar mañas. Yo no sé de alguna escuela para la presidencia municipal, ni para presidente, ni para gobernador. Si hubiera una escuela, pues que me digan dónde es. Tenemos que prepararnos, y estoy de acuerdo que tenemos que prepararnos día a día. Yo creo que tiene muchas posibilidades Cuauhtémoc Blanco de hacer las cosas bien. Pero si está en un partido, ojalá que no reciba órdenes, porque eso es difícil. Cuando estás en un partido y solamente estás con tu imagen detrás de ese partido, ojalá que él no reciba órdenes. ¿Tú recibes órdenes? Yo recibo órdenes de papá Dios y de mi mamá Lagrimota. ¿Qué te dice la gente en la calle? Haces tus mítines, además, así vestido de payaso. Sí, hacemos nuestras presentaciones y platicamos con la gente. La gente está, como te decía en un principio, Toda la gente, o su mayoría, está harta de lo mismo. Y quiero ver si es cierto. A ver, describe lo mismo. ¿Qué es eso, lo mismo? Lo mismo es los mismos partidos, los mismos políticos, estando de un partido en otro partido. Tú ves un hombre que ahora está en MC, antes estaba en el PRI, tú ves otro hombre que estaba en el PRD, ahora está en el PRI. Y así se van del PAN igual. La gente está cansada de que se vuelen la lana, porque al final de cuentas todos nos damos... Esto en todas las noticias sale, que ya agarraron a fulano de tal y que se voló tantos millones de pesos. Se habla puras cosas de esas. Y la gente en el estacionamiento ahorita, ojalá que sí gane, la niñita, que les des en la torre, me lo dicen con otras palabras, pero que les des en la torre, que les des en la... Dice, porque ya basta. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Sabes qué hay mucha gente? ¿Sabes qué es algo que me duele mucho y que me llega? La gente con muy bajos recursos. La gente que tiene un techo de cartón. La gente que en nuestras presentaciones, los niños que van descalzos a vernos, con su ropita rota. Eso, eso sí duele, eso sí, eso sí está... ¿Cuál sería la garantía de que tú no robarías? Pues, que me pongan un gendarme, un policía, ¿no? Que me pongan un visor, que lo estén cambiando constantemente. ¿Tus tres prioridades para el gobierno de Guadalajara? Mis tres prioridades es la gente con muy bajos recursos, la gente que te estoy mencionando. ¿Pero qué harías por ellos? Pues, ponerles otras viviendas. Yo estoy pensando, darles trabajo para que puedan mantener a sus hijos, que puedan salir por lo menos una vez al... Cada 15 días... ¿Darles trabajo desde el gobierno? No desde el gobierno. Sí desde el gobierno, pero hay parques y jardines, hay muchas cosas, que tengan un trabajo honrado. Hay papás que no tienen ni para comer, que piden limosna. O sea, yo no sé cómo puede ser... ¿Tu segunda prioridad? La segunda prioridad, los ancianos. Los ancianos... ¿Hacer qué con ellos? Fíjate que me enteré de unos papás, de unos amigos que... que recibían... 200 pesos a la semana. Pues, no les alcanza para nada. ¿Entonces, darles dinero a los ancianos? Darles trabajo. Darles trabajo. Darles trabajo. Un trabajo que sea honroso y benéfico para ellos, que vivan dignamente. Me preocupan mucho los ancianos. ¿Tu tercera prioridad? Mi tercera prioridad... La policía. Cuida... Sí, has hablado mucho de eso, ¿no? Sí. Oye, ¿y la mota? ¿Qué pasa con él? Si agarran un... ¿Qué pasa con ella? Si decomisan una tonelada de mota, ¿qué haces con ella, lagrimita? ¿Qué hago con ella? Con la mota, sí. Les digo, Guadalajara es ciudad de paso, ¿no? De los narcos. ¿Qué haces con la mota? Pues, creo que ese tipo de cosas, yo creo que cuando pongas a una persona que esté... Una persona que sepa bien qué hacer con eso... Yo he escuchado que el ejército la quema. ¿He escuchado? Yo pienso que tienen que hacer eso, que está bien. Bueno, ¿pero qué harías tú? ¿Qué orden harías? Que la quemaran. Está bien. Que la quemaran. A ver, lagrimita, última pregunta. Qué bonita, fichosa. Ay, eres tremenda. ¿De acá a la presidencia de México, lagrimita? Sí. ¿Sí? A la presidencia de México. No, 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 no estoy... No he pensado en eso. No, todavía no. No, ni siquiera he pensado. Estoy pensando... Pero es una posibilidad, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No? ¿Te pregunto? No, pues yo te pregunto. No lo he pensado. Me gustaría primero hacer algo por mi ciudad. Y no, no es algo que me llame la atención. Bueno, pues bien. Gracias por esta plática, lagrimita. Sabina, te admiro, ¿eh? Estuve leyendo de ti. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias.